Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy El día de hoy les traigo el tag de 50 cosas sobre mi Disculpen por la luz, que siento que se ve bastante oscuro Pero es que ahorita en la tarde está muy nublado No sé qué está pasando con la primavera Si va, te puedes controlar por favor Entonces ahorita estamos en mi cama porque estoy aprovechando la luz de mi Tocador para que me dé poquita más luz Pero quería hacer el día de hoy el video Estamos en mi cama, aquí está Chuleta conmigo, dormida como siempre Y estoy tomando una taza de cappuccino Voy a estar numerando las cosas conforme las vaya diciendo Porque las voy a decir un poco rápido para que no pase tanto y sea tan largo el video Entonces las invito a que agarren también una tacita de café o lo que ustedes quieran tomar Y veamos el video Tengo una taza de Brandon Flowers porque mi mamá ama Brandon Flowers Ah no, esa información no cuenta, ¿verdad? Voy a comenzar diciendo que tengo 23 años y mi cumpleaños es el 25 de marzo de cada año En diciembre me acabo de graduar como licenciada en administración en la Universidad Tech Milenio Esta carrera la estudié en línea, eso quiere decir que nunca fui a una universidad presencial Todo lo llevé a cabo mediante el internet Actualmente trabajo en una empresa que se llama Compucaja Hace software para punto de venta Mi puesto es líder de procesos que es la encargada de mejorar todos los procesos internos de la empresa Pero además ayudo como apoyo administrativo y soy fondos gubernamentales Eso quiere decir que soy de la encargada para hacer trámite ante convocatorias gubernamentales para recibir apoyo y crear algún proyecto Tengo solamente un hermano mayor que estudia medicina Llevo 6 años con mi novio Amo, amo, amo La manera para llegar a mi corazón es dándome pizza Porque amo con locura la pizza ¿Qué fue eso? Lo que más odio en este mundo son los insectos No me importa qué insectos sean Los odio a todos, sobre todo las arañas Pero también las mariposas, las hormigas y todos los insectos los odio Soy una persona súper risueña Todo me hace reír Y incluso los chistes malos soy muy fácil de hacer reír Tengo dos perritas como sabrán Una es Siba Que es la más traviesa Es una husky Y la Siba Es súper traviesa Tiene menos de un año Todavía está cachorrita Y tengo otra ¿Me das permiso? Tengo a Chuleta que es adoptada En realidad Ella tiene ya dos años Siba En realidad no sé qué raza sea Porque es como dálmata Pero es como un dálmata en miniatura Ella es adoptada Y es mi adoración Chuletita Adopta, no compres Mi nombre es únicamente Fernanda La gente siempre me pregunta que si no tengo un segundo nombre Si soy María Fernanda o Luisa Fernanda O algo con Fernanda Pero soy únicamente Fernanda Acecas Mis dos más grandes sueños son crear un albergue para perros de la calle Y el segundo sería poder conocer todo el mundo Yo amo con locura viajar Tengo dos operaciones en mis rodillas Una fue a los 11 años Y otra a los 14 años Nací en Guadalajara, Jalisco Pero mis papás me registraron en Zapopan Entonces se puede decir que soy Zapopana Si va Si pudiera tener un superpoder Definitivamente sería poder volar Mi color favorito es el rosa Pero en la ropa siempre escojo el color negro Soy una persona bastante perfeccionista Me gusta tener todo mi trabajo bien hecho Y mis cosas muy bien acomodaditas De hecho me doy cuenta cuando mi mamá me agarra maquillaje Porque siempre está acomodado diferente Eso en realidad lo saqué de mi papá Odio cuando la gente mastica con la boca abierta O que hace muchos ruidos al masticar Mi película favorita es el joven manos de tijera Amo con locura la mantequilla de cacahuate Pero no la que tiene chocolate Sino únicamente la de mantequilla de cacahuate La que tiene trocitos Me encanta París y la Torre Eiffel Tengo la mala costumbre de tronarme los dedos Entonces tengo... Ahorita ya es una rutina que tengo Sé que es malo y culpo a mi mamá Yo me duermo super rápido Apenas pongo la cabeza y ya estoy dormida Y de hecho yo soy feliz durmiendo con la luz prendida Obviamente ahorita no lo hago porque tengo hasta mucha luz Me encanta nadar pero en realidad no me gusta el mar Siempre que voy a la playa yo soy fanática de estar en la alberca Mido 1.61 centímetros A veces mido 1.60 Uso lentes porque tengo miopía El primer trabajo que tuve era en las gorditas Doña Tota Yo me encargaba de hacer gorditas Soy intolerante a la lactosa pero aún así amo el queso Mi primer maquillaje fue un polvo de Italia Tengo una costumbre en la que cada que voy a un concierto Siempre me compro la camisa del grupo o del cantante que vaya a ver Yo me obsesiono con las cosas Si algo me gusta me gusta tenerlo todo completo Toda la colección completa Si no, no estoy satisfecha Antes del maquillaje yo coleccionaba Squishies Que es un juguete japonés Que son como estos De adolescente yo era bastante rockera Me gustaba mucho el metal y el hardcore Pero ahorita en realidad escucho de todo Mi perfume favorito es el Meow de Katy Perry Soy fanática de Hello Kitty Mi animal favorito es el perro Mi animal salvaje favorito es el águila Nunca en mi vida me he puesto uñas postizas Siempre son mis propias uñas En realidad tengo el cabello ondulado o quebrado Pero me hice un alaseado permanente Y soy fanática de la marca Samsung Mi fruta favorita es el mango Yo me considero una persona bastante positiva Y me gusta en mi vida rodearme de esa misma clase de gente No me gusta el café negro No me gusta el chile Me gusta comer lo dulce y salado al mismo tiempo Nunca he maquillado a otra persona Nunca me he roto o esguinzado algún hueso Usé brackets por dos años Se me han roto los dientes de enfrente dos veces Bueno ese fue el tag de 50 cosas sobre mi Espero que les haya gustado este video No olviden dejarme en sus comentarios Que otras sugerencias de video les gustaría ver Denle like si les gustó el video Y nos vemos en el siguiente video Adios Chulita ¿Quieres decir adiós? Adiós Suscríbanse Si chulita diles que se suscriban Diles Suscríbanse Suscríbanse ¿Puedes? De course